Música Cantaré De blue De pinto de blue Felice De estar en la azul Y volando, volando Feliz o me encuentro más alto Más alto que el sol Y me extraña en el mundo Salejo del paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, cantaré Oh, oh, oh De blue De pinto de blue Felice De estar en la azul Música Y eso fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara azul Y de proviso De lento rápido Me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nel blue Dipinto de blue Felice de estar en la azul Oh, 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 oh Pienso que el sueño parecido no volverá más Y me pintaba en la mano la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me hice ir a volar en el cielo infinito Volaré Cantaré Nel blu dipinto di blu Felice di stare lassú Nel blu dipinta di blu Felice di stare lassú Nel blu dipinta di blu Felice di stare lassú Felice di stare lassú Felice di stare lassú